Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de SpireCule Bueno, estoy detectando en redes sociales una especie de debate un poco absurdo Yo creo que estamos empezando y voy a intentar aportar mi pequeño granito de arena para intentar equilibrar nuevamente el pensamiento Porque las redes sociales yo no sé si es que nos malinterpretamos todos, si es que no es el mejor lugar para debatir, no es el mejor lugar para tirar ideas Creo que el mejor lugar para tirar ideas es charlas en vídeo con la gente con la que quieres debatir ideas Creo que utilizar Twitter, Instagram o según qué lugares para intentar tirar una idea que no puedes matizar, que no puedes elaborar cuando estás hablando de cosas importantes Es una pérdida de tiempo porque lo único que hacemos es gritarnos los unos a los otros y convertir Twitter y Instagram y estos sitios en una jaula de grillos Donde parece que nadie realmente quiera resolver nada, sino que lo que se quiere es desahogarse Al final Twitter va a ser el sitio donde voy a volcar, a vomitar toda mi mierda y ya está y punto Porque no entiendo muy bien dónde está el equilibrio de las cosas y cómo la gente se auto... se pelea Porque es que dices lo contrario... bueno, es que son cosas muy... es que Twitter no es un buen lugar Yo hace tiempo ya que tiro mensajes en Twitter evidentemente, pero me doy cuenta que son ideas que al final no sirven para debatir O sea, no es un debate, es muy complicado Bueno, pero estoy detectando, claro, que ahora hay mucha gente, como he hecho yo en el vídeo anterior, que le tira de las orejas a la porta Pero tirar de las orejas a la porta no significa cortarle la cabeza O sea, es que son dos cosas distintas Una cosa es que la porta tome una mala decisión o haya hecho algo mal y no se pueda ni decir Yo lo puedo decir, de hecho lo he hecho en el vídeo anterior Tengo el derecho a poder decir, esto yo no lo habría hecho así, o esto creo que está mal hecho, o esto me da sensación de improvisación Y otra cosa es decir que nos hemos equivocado con la porta como presidente Porque no nos hemos equivocado con la porta como presidente Pero la presidencia del Barça, que es una empresa, es una multinacional Pues el presidente tiene que intentar cometer el mínimo de errores posible Intentar aumentar el número de aciertos ¿Qué nos está pasando ahora? Que ahora no sabemos, sí sabemos los fallos Pero no tenemos todavía constancia de los aciertos Porque a nivel deportivo me refiero, no a nivel económico Que ya sabemos que el Barça, más o menos, desde que ha entrado la puerta Bueno, ha intentado equilibrar un poco Provocando o consiguiendo rebajas salariales Que en realidad son por posiciones Bueno, pero se ha intentado más o menos Ir arreglando, peloteando La parte económica que era una herencia Muy descojonada Y que ahí hay poco margen de maniobra Con un presidente anterior que era un desastre Y un COVID, pues evidentemente la situación no es la mejor Y luego encima, si conjugas Que el Barça no tiene la mejor plantilla de su historia Que de hecho, para mí, tiene una de las peores de su historia Y que el entrenador que teníamos no era un entrenador top No era uno de los entrenadores más geniales del momento Claro, entonces te estás encontrando con que el margen de maniobra es erróneo ¿Dónde falla Akuma? ¿Dónde falla Laporta? Bueno, la folla La folla Ay, Dios mío, la folla Acabo de decir la folla Ay, Dios Laporta donde falla es una serie de decisiones Sobre todo comunicativas Empieza su mandato con ese ímpetu Con esa ilusión Con esa idea de que el relato Es más importante que los hechos Que si yo consigo marcar un relato positivo todo el tiempo Los hechos se acaban automáticamente convirtiendo en positivos Y hemos visto que este poder de que el relato vaya contra los hechos Tienen una cierta relatividad Es decir, es cierto que es mejor tener un relato positivo que negativo Pero cuando la cosa viene muy mal Pues el relato muy positivo tampoco consigue enderezar Porque el relato en realidad no penetra donde tiene que penetrar para cambiar la dinámica Que ya es muy negativa de por sí Entonces lo del relato positivo de Laporta Con lo de tranquilos con Messi Con Tal Con una serie de decisiones Que nos ponían en situación Luego jugadas de mercado que parecían interesantes Pero que al final no sabemos si nos han debilitado Por ejemplo, la marcha de Griezmann Y cambiarlo por Luke de Tronc Claro, Griezmann era un paquetón En cuanto a lo que esperábamos de él Por lo que costó Y por lo que esperábamos de un crack Que cuesta tanta pasta Que es lo mismo que nos ha pasado con Coutinho básicamente Pero, hombre Nos ha pasado, bueno con Coutinho no Es que al final Griezmann Claro, Griezmann nos salió mejor Que Coutinho y que Dembélé Porque nos ha metido más goles Nos ha ayudado a ganar la Copa del Rey del año pasado Bueno, al final Griezmann costó mucho No cumplió expectativas Pero daba un mínimo Un mínimo que era inaceptable Pero era un mínimo El problema con Coutinho y con Luke de Tronc Y con Dembélé Es que no sabemos ni siquiera Ni si llegamos al mínimo Con Coutinho y con Luke de Tronc Seguro que no Con Dembélé tenemos dudas Porque las lesiones no nos han dejado ver Si Dembélé permite o no Hace que el jugador Llega a un mínimo De rendimiento Y de que ese rendimiento Individual y colectivo del jugador Le repercute al Barça en ganar títulos Entonces, claro Dejamos marchar a Griezmann Que mira, dentro de todo Dejas marchar a Messi Cuando, bueno Si dejas marchar a Messi Bueno, pues deja a Griezmann A ver si Griezmann Se destapa No estando el argentino Ya que decían que Hostia, que el tapón Lo que hacía que Griezmann No rindiera era Messi Bueno, pues coño Júgatela una temporada con Griezmann A ver qué pasa Esto no quiere decir Que yo no hubiese echado a Griezmann Yo hubiera echado a Griezmann igualmente Lo que no habría traído Es a Luke de Tronc Para eso me quedo con Ray Manag Así de claro os lo digo Que era canterano Y joven Con ganas Porque esto de Luke de Tronc Yo no lo Es de estas cosas Que nuevamente Nos hemos dejado Influenciar No por la secretaría técnica Sino por el entrenador de turno Que en este caso es Koeman Que dijo Quiero a Luke de Tronc Necesito un 9 De ese estilo Bueno, pues te hemos traído a Luke de Tronc Que ha metido un gol Y te ha fallado 3 o 4 Bueno Medio cantados Entonces Las redes sociales ¿Errores de Laporta ha habido? Claro que ha habido errores de Laporta ¿Esto significa que no sea válido para el Barça? No ¿Significa que va a ser mal presidente? Para nada Ya lo veremos ¿Significa que Laporta potencialmente no venía tan preparado como nos pensábamos? Yo creo que sí Yo creo que Laporta no ha venido tan preparado con los deberes hechos Como debía ante la grave situación que tenía el Barça Y entonces ahora se está anotando un cierto grado de improvisación Que se ha anotado también En el cierto grado de improvisación En el departamento de comunicación Cuando le permite, por ejemplo A Koeman leer aquel comunicado en una rueda de prensa Que esto es inaceptable Esto, un departamento de comunicación fuerte Que controla el relato Desde dentro hacia afuera Ese comunicado jamás habría visto la luz Y a Koeman se le habría dicho No señor, usted es un empleado del club Usted se debe dar unas reglas Y usted tiene que salir a esa rueda de prensa y responder Que no te gustan las preguntas Te vamos a enseñar cómo sortear preguntas difíciles O preguntas que no quieres responder ¿Qué preguntas no quieres responder? Pues no quiero responder las que hablan de sobre mi continuidad Bueno, pues cuando te preguntes sobre tu continuidad La respuesta es muy simple Sobre este tema yo no hablo porque yo no decido mi continuidad Punto Ya está, se acabó Señor Koeman, ¿cómo se siente? ¿Se siente respaldado por la junta directiva? Sí Punto Ya está Ya está Pero oiga, no Es que hay rumores Yo esos rumores no lo sé Yo me siento respaldado Y yo no puedo valorar mi continuidad Porque yo no decido mi continuidad Chao Pero no No se hizo un control de esto Luego además Encima no se hizo un control Ni siquiera desde presidencia Porque luego Laporte iba saliendo también Iban saliendo Laporte iba saliendo libremente El Rafa Ayuste también salió libremente en otro sitio Luego el vicepresidente económico salió Uno decía que se podía fichar a Haaland El otro decía que no El otro decía que ya veremos El CEO en una presentación dice que lo de Haaland es posible el año que viene Bueno, claro Ya a nivel comunicativo no había un relato conjunto Y este es un error que yo le he dicho a Koeman Hay a Koeman a Laporta Que tenían que corregir Que tenían que corregir El Barça no puede regirse con un departamento de comunicación Que permite que cualquier ejecutivo Diga y haga lo que le dé la gana Por un tema de ego De que es que yo quiero salir en los medios No, no, no Esto se controla Para eso tienes un departamento de comunicación Para controlar las veces que alguien sale en los medios Y si estas apariciones en los medios Se ha consensuado con el departamento de comunicación Entonces es un desastre Porque tú no puedes estar diciendo Un martes en una presentación del due diligence Que puede ser Haaland Y el jueves en el Onza del Barça Te sale el vicepresidente diciendo Que Haaland es imposible Porque entonces dices ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Claro, entonces Con el tema de Xavi Y el fichaje de Xavi De Xavi ahora y Koeman Claro, resulta que ahora nos dicen además Que Jordi Cruyff Hasta el último minuto Defendiendo a Koeman Claro Hasta el último minuto Defendiendo a Koeman Si Jordi Cruyff está Hasta el último minuto Defendiendo a Koeman ¿Qué nos está diciendo de Jordi Cruyff? O sea, ¿Cuál es el diagnóstico Que hace Jordi Cruyff De la situación? Si resulta que los resultados Para él no son culpa de Koeman ¿Qué nos está diciendo? Bueno, para empezar Jordi Cruyff nos está diciendo Que el problema es de la plantilla ¿Tiene razón Jordi Cruyff? No lo sabemos Lo que sabemos es que internamente Hay gente en este club Que considera que la plantilla Es un problema Porque si defiendes La continuidad del entrenador Es que entiendes Que los resultados Que se están dando No son culpa del entrenador Es que esta imagen de mierda Que se estaba dando Crees que no es del entrenador Y Jordi Cruyff Es una de las cabezas pensantes Es uno de los ideólogos Que posiblemente Se estaba dejando llevar Por la amistad que tenía con Koeman Por la amistad que tenían con Koeman Porque ya los vimos en el palco Hablando cuando Koeman Estuvo expulsado Y no pudo dirigir al equipo Desde la banquilla Que lo dirigió el segundo Y ya vimos la relación que tiene Y además todo el mundo sabe Que son amigos Y que desde niño Y tal y cual Claro Entonces No sé Yo creo que el Barça Y las palabras de Laporta Hablando de Hombre que era un mito del club Ya pero tú no puedes Mantener un entrenador Que no da resultados Porque haya sido un mito del club Esto es un error Por respeto ¿Respeto a quién? A los socios ¿A quién está respetando? O sea Koeman está por encima Del rendimiento del equipo Y del respeto a los socios Que no se merecen tener un entrenador Que no da la talla No La realidad es esta La realidad es que Laporta Ha cometido errores Y Laporta no ha venido Del todo preparado Porque ha confiado En su capacidad de liderazgo Para Bueno Yo tengo un carisma Y tengo una energía Y una aura Alrededor mío Yo entro y lo resuelvo todo Claro Lo resuelvo todo Porque además me fío De la gente que sabe de fútbol Y tal y cual En este caso Jordi Cruyff Alemania Los que sean Y que me dijeron Seguramente me asesoraron Que el problema no era Koeman Que el problema era Pues la plantilla Porque si no ¿Cuál es el problema? Mantén a Koeman Que está capacitado Para sacar el máximo rendimiento A esta plantilla Que ya estamos viendo Que no Porque no creo que nadie piense Que el Barça tiene plantilla Para ir noveno en la liga Ahora ¿Para ir cuarto? Bueno, vale ¿Para ir noveno? No, es el doble Es más del doble De lo que yo creo Que el más pesimista Con la plantilla Puede pensar Que esta plantilla Aspira A ciertas posiciones O sea El tío que piense Que esta plantilla es muy mala No creo que te diga Que está para quedar Por debajo del quinto Lo dudo Porque yo por ejemplo Que critico mucho a la plantilla Yo no pienso Que esté para quedar quinta Está ahí Cuarto, quinta Noveno no Noveno no O sea Noveno lo tengo clarísimo Que no Entonces bueno Se va a armar mucho lío Porque evidentemente Evidentemente El cambio de entrenador A estas alturas De temporada Con la marcha de Messi Con el cambio de Griezmann Por Luke de Tronk Es normal que la gente Y viendo los resultados deportivos Que mandan Es normal que la gente Diga Hostia Es que parece Que todo va al revés De lo que se suponía Que se iba a hacer Porque para empezar La marcha de Messi No se tenía que haber producido Por lo que Laporta Decía en campaña electoral Que Laporta No prometió Que se quedaría Laporta siempre dijo Que haría todo lo posible Claro Si todo lo posible no da Porque es imposible Entonces no se puede quedar Esto no es una culpa De Laporta Esto es culpa De las circunstancias Que heredó Que heredó Y que hacen que el Barça No se pueda permitir A un Messi Repito No por Messi No se le puede permitir Por Sergi Roberto Por un Titis Por jugadores Que cobran un pastón Y que no son Ni titulares en este equipo Y que no No cobran un pastón En relación a A no se sabe quién No 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 cobran un pastón En relación a jugadores de élite De otros equipos multimillonarios O sea lo de un Titi Es acojonante No solo de un Titi Lo de otros jugadores Lo de Sergi Roberto Sergi Roberto no cobra 10 millones de euros En ningún equipo del mundo En ninguno Vamos Es que yo cuando vi el número No lo puedo ni creer Ni creer Entonces bueno Laporta Hay una sensación de Una sensación de improvisación Ahora Yo sigo pensando Que Laporta Esto lo puede sacar adelante Creo que es muy precipitado El pensar Que heredas Una situación muy chunga Y va a venir un super genio Y lo va a resolver todo No Pues al final nos estamos encontrando Que Laporta pensó Que la cosa no era tan chunga Se ha encontrado Que es más chunga De lo que es Y evidentemente No estaba preparado Para encontrarse Este pollo Y por más que él Tira el mensaje positivista Al final se está topando Con la realidad Que la realidad es la que es Y por mucho que él hable positivo No está pudiendo cambiar dinámicas Porque es que no es tan fácil No es tan fácil Porque si Si todo el mundo hablando positivo Ganara la liga Nadie la ganaría Nos cancelaríamos entre todos Si el discurso fuera lo que manda ¿No? Porque claro El otro también hablaría positivo O sea Entendéis la mecánica ¿No? Entonces no puede ser el discurso Lo que gestione Un club Tiene que ser la gestión El discurso está bien Como parte de una estrategia Como un extra Como un valor añadido Agregado Está bien Pero no como la madre De la estrategia Es que yo voy a Voy a desplegar mi carisma Y así No Esto La porta no No puede pretender que esto sea así La porta Tiene que O sea Hay que ponerse a trabajar Yo no digo que no estén trabajando Pero sí que es verdad Que hay una sensación De cierta Cierta Improvisación Cierto Uff No sabemos muy bien por dónde tirar ¿No? Porque hemos estado defendiendo a Koeman Ratificándolo Esto será porque internamente Jordi Cruyff Alemania El otro No sé qué Decían Este tío puede Puede Claro Ahora te das cuenta de que no puede Que los resultados te han fallado Y entonces bueno Ahora te encuentras Improvisando Improvisando Intentando traerte a Xavi De mala manera Esperando al Palón de selecciones Para que el otro entre aquí Y pueda más o menos Empezar a marcar un poco La línea de trabajo Pero claro Tienes que empezar a hacer Pretemporada Dentro de la temporada Con lo que implica En un equipo como el Barça Que juega Bueno Si no cae en la Champions Bueno Es que si cae Bueno Se va a encontrar Claro Vamos a tener que ir Vamos a tener que enfrentar Al Benfica y al Bayern de Múnich Con un nuevo entrenador Con nueva metodología Que no le habrá dado tiempo tampoco Estarán unos jugadores Entre medio Entre la vieja y la nueva Y nos aclararán Y es normal Que quizá veamos partidos Donde el Barça Pues no acaba de carburar A todo esto Guardiola nos dice ahora Desde Manchester Que Xavi está totalmente preparado Que tiene más experiencia De la que tenía él Cuando agarró el Barça Que esto es cierto Y también yo tengo claro Que creo que Guardiola Es uno de los que asesoraba A la porta Para que Koeman siguiera O sea Como que yo creo que Aparte hay que recordar Que Koeman y Guardiola También jugaban juntos al golf Entonces yo creo que hay Un pequeño clan ahí Grupito Que también se van a defender Porque seguramente Cuando hablan Y ahí tienen sus ideas futbolísticas Pues no sé Guardiola debió pensar Que Koeman Tenía una buena idea futbolística Y debe estar pensando Que es que claro Con los jugadores que hay No da No sé No sé cuál es la idea ¿Se puede criticar a la porta? Por supuesto Que se puede criticar a la porta O sea No hace falta No hace falta decir Que la porta está haciendo Un trabajo de 10 Que no tiene ningún fallo Que es impecable Porque no es cierto Ahora tampoco podemos decir Por lo que ha hecho ahora con Koeman Que está haciendo un trabajo de mierda Porque tampoco es cierto Koeman sigue siendo Parte de la herencia de Bartomeu Que le firma un contrato Con un finiquito Millonario Y que ya solo el finiquito Condiciona en parte Las posibilidades que tú tienes De traerte a otro entrenador Porque el Barça no está Para hacer regalos Si el Barça está cortando dinero Está ahorrando en cosas Bueno Por ejemplo Cargarse a Ronaldinho Que no es tanto Porque Ronaldinho vaya a París Sino porque es que Bueno Es un gasto Un gasto que se entiende superfluo Hay que eliminar 300.000 euros Dices hombre El Barça le viene de 300.000 euros Hombre pues parece que sí Es que nos viene de 300.000 y de 10.000 O sea El Barça está ahora Mirando la moneda Al centímetro Entonces claro Si te dices No es que ahora Koeman Hay que echarlo 14 millones Hombre Cuando estás Estás cortando incluso 300.000 euros Pues imagínate 14 millones Si no te va a doler Tenemos que pagar ¿No? O sea que es que El Barça está muy atado De pies y manos La porta está muy atado De pies y manos Que esté muy atado Que la herencia sea una mierda Significa que no le vamos a poder juzgar Significa que todo lo que haga Lo que haga es de 10 De sobresaliente No No es de 10 Todo lo que está haciendo Hay muchas cosas que se están haciendo mal No son críticas No son todavía Porque bueno Pues todavía no podemos hablar De un proyecto Todavía lo de la porta Es ahora Un acondicionamiento De las estructuras del club A nivel deportivo A nivel administrativo A nivel de todos Porque con Bartomeu Ya sabemos cómo estaba la cosa Entonces claro Estamos en estas reformas Antes de poder construir un proyecto Que yo creo que el proyecto La porta Empieza a partir de junio de este año A partir de junio de este año Realmente empieza el proyecto La porta Porque la herencia No permite No ha permitido De hecho Es que repito Estamos Hemos heredado A los Coutinho A los Dembélé A los jugadores de este mundo Al entrenador de turno La situación económica Es que al final Claro Pero esto no quita Esto no quita Que ahora tenemos un presidente Lo tenemos desde marzo Y lo que no podemos hacer Es siempre la vista gorda Tampoco podemos hacer siempre La vista gorda Hay que ser Tener pensamiento crítico Y saber criticar a la porta En la medida justa De las responsabilidades Que creemos que tienen En el devenir del club Hoy Lo que no se puede hacer es Echarle toda la mierda Ahora la porta Tampoco se puede hacer eso Por eso digo que Yo estoy viendo gente Tirándole mucha mierda Pero también estoy viendo gente Que se va al otro lado Y dice que la porta Está haciendo un trabajo excelente Que es brillante Lo que está haciendo No, no No es brillante Ahora brillantez No ha demostrado tener Ahora Tampoco está siendo Un super desastre Porque muchas de las cosas Que se están viviendo hoy Siguen siendo Consecuencia Del trabajo Del presidente anterior Esto nos ha quedado de Bueno, son 100 días No, no, no La herencia de Bartomeu No se enjuaga en 10 días No es una cosita En el diente Que te sacas No, es un cagarro Que se te ha quedado mal Pegado en el culo Y estás ahí limpiando Y no te sale ni a palos Y no tienes bidet Esto es lo que La herencia Ahora está la porta Pues no sabe si tirar De meter el culo En el grifo En la ducha O meterse más papel Por el culo O meterse el canzoncillo Y ir un rato cagado Hasta que se seque Y luego ducharse Dentro de cuando sea No sabe que hacer la porta O sea, está así Está con Sí, sí Con el pantalón en las tobillos Rodillas un poco flexionadas Levantando de la taza Mirando un poco El panorama Porque ve que se le acaba el papel Y dice Hostia, y sigue saliendo mierda Bueno Esto es un poco donde está La porta Se le puede culpar Que cometa errores No, porque cuando uno está En esa situación desesperada Que te quedan solo dos Dos tiradas de papel de váter Y el culo lo tienes enmerdado Hasta las orejas Claro Vas a cometer fallos Entonces estamos en esa situación Ahora no vale decir Que no se ha cometido ningún fallo Porque enmerdados estamos Y la porta Bueno Ha conseguido limpiarse Pero más o menos ¿Sabes? Tiene el objeto todavía así medio ¿Eh? ¿Cómo va esto? ¿Sabes? No Se podía haber limpiado De forma más eficiente Seguro Ahora También es verdad Que el cagarro Que le habían pegado en el culo Era de categoría mundial Y yo creo que él Ha entrado a la presidencia Un poco liviano Un poco pensando Que el cagarro era más enano Y no Por eso Os repito Si queréis tener una visión equilibrada Siempre podéis contar Con el Spire Cule Que yo creo que siempre voy a intentar No ser simplemente Equidistante Y decir Ah, no me mojo No, yo sí me mojo Yo sí me mojo Lo que no me voy a hacer es Que tu definición de que me moje Es que me vaya a las polarizaciones Porque eso es absurdo En el mundo no solo existe blanco y negro Y el gris Y dentro del gris hay matices Entonces, ¿qué gris elijo? ¿El gris cercano al negro O el gris cercano al blanco? Bueno Pues yo ahora mismo con Laporta Repito Ni está haciendo un trabajo de 10 Ni estaba haciendo un trabajo de 0 Para mí está en el 6 y medio, 7 Que de donde venimos No lo considero una mala nota Pero ojo Yo aspiro a que Laporta Haga un trabajo de 10 Sí que lo aspiro O de 9 y medio De 9 Porque esto es el Barça Ya hay recursos Y es una marca muy potente Somos un club grande Entonces, claro Tener toda una estructura Como una cosa es ser presidente De, no sé Del Cornellá Otra cosa es ser presidente Del Barça O sea Los recursos no son los mismos Así que bueno Yo os doy mi visión Creo que en redes sociales Nos estamos siendo de madre O es blanco o es negro No es ni blanco ni negro Estamos de momento En un punto intermedio Tirando al aprobado Del bien Con Laporta Pero de ahí No os equivoquéis Y yo no me voy a esconder Yo voy a criticar a Laporta Cuando haya que criticarlo Lo voy a criticar Ahora, criticar a Laporta Que nadie sea ventajista Y porque criticas a Laporta ¿Ves? Habría que haber votado a Víctor Font ¿Ves? Hay que hacer una moción de censura No, no, no Son dos cosas distintas Una cosa es criticar a Laporta Y otra cosa es pedir una moción de censura Yo no considero que estamos ni cerca De necesitar un nuevo presidente Ni cerca Vamos Creo que tenemos al presidente Que nos va mejor Para salir de este agujero Ahora bien Creo que este presidente No había captado La magnitud del agujero Y ahora está entendiendo Dónde se ha metido Y entonces está empezando a Como interiorizar el lío que hay Y me imagino que ahora va a empezar a poner Ya las piezas en su sitio Porque lo de Xavi Creo que era un trabajo Para haberlo traído ya en verano Creo que la construcción Esto que dice Laporta Es que no hay años de transición Ni de construcción ¿Cuántas veces no se ha oído Que este es un proyecto en construcción? Cuando un proyecto está en construcción Tú no puedes pedir títulos La ambición de un proyecto en construcción No es ganar Es construirse Y luego Una vez que estás construido Es ganar Entonces no podemos tampoco estar Repito con estos dobles discursos Que parece que estás diciendo una cosa Pero luego dices otra O estamos en construcción O estamos para ganar Pero las dos cosas Son incompatibles No puedes estar en construcción Y aspirar a ganar Esto no es así Entonces como ya nos han dicho también Que estamos en periodo de construcción Y que Koeman era Una buena pieza Para hacer esta construcción Bueno pues quizá Quizá nos tendríamos que haber comprado El discurso de salida De que ni construcción ni pollas Que traemos a Xavi Para ya construir un modelo Porque ya Va a venir Xavi Con un modelo Que se va a aplicar Desde el minuto uno Y no un Koeman Para construir no se sabe qué Porque es que además con Koeman Es que no sabemos Qué coño estábamos construyendo Porque cada día cambiábamos de sistema Cada día hacíamos cosas más raras Entonces esto no es construir Esto es parchear Y parchear no vale En el Barça No vale Y esto es lo que No entiendo A mí no entiendo Que teniendo Toda la referencia Del año pasado A Koeman se le dio otra oportunidad Esto yo no lo entiendo Si tú has visto el Barça De la temporada pasada A Koeman no le puedes dar Otra oportunidad Excepto que no sé Quién coño Habla de los informes deportivos De lo que hizo el Barça El año pasado Porque verdaderamente No lo entiendo O no vio los partidos O tenemos una interpretación De lo que es el fútbol Muy distinta Bueno Este es mi aporte Con respecto a Laporta Porque estoy viendo Que se está desmadrando la cosa Y me apetecía Comentar mi visión Laporta No lo está haciendo todo bien No es un 10 No es un 0 Es un 6,5 o 7 de momento Y veremos A ver si acaba decantando Si va para arriba O sigue bajando la nota Ahora charlotes Lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spidecule Si te gustan los vídeos Suscríbete Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Yo soy Spidecule Yo soy Spidecule Yo soy Spidecule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spidecule Yo soy Spidecule Yo soy Spidecule